El amor romántico que surge a finales del XVIII con la novela y el romance y se asienta sobre distintos pilares. El para siempre, ya lo del para siempre, esto ya se está cayendo, el proyecto de vida en común que también se está cayendo y la idealización de la otra persona. Y también en una división de roles. Parece que en una relación heterosexual a las chicas nos siguen educando para que nuestro rol es los cuidados, el mundo de los afectos y demás, y a los chicos la parte de la seducción y de la sexualidad. Pero claro, este modelo amoroso se asienta sobre unos mitos románticos que son perversos y que son gran parte de ellos lo que hacen es reproducir la violencia de género. Hay muchos, solo voy a contar algunos. Hay uno que es el mito del emparejamiento, que es esa idea que sostiene que la pareja es como una finalidad en la vida, al igual que en la maternidad. Os pongo un ejemplo de ello. Llega alguien nueva al claustro y le preguntamos, ¿tiene 42 años? Le preguntamos, ¿qué? ¿Tienes pareja? Yo, no. ¿Tienes criatura? Yo, no. No. Esta cualquiera la aguanta. O no habrá podido ser madre, ¿no? Es como que tener pareja o ser madre a nosotras no se nos ve como una opción, que es lo que es, es una opción en la vida. Se nos ve como no has podido, algo te ha pasado que no has llegado al fin, a tu finalidad. Con lo cual después no ser madre se vive como un fracaso y dices tú, pero bueno, o no tener pareja. Se vive como un fracaso cuando hay unas mujeres que te dicen, está estupendamente.